Este miércoles se realizó la primera reunión del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Medio Ambiente, CINAMA, que busca establecer una coordinación entre entidades e instituciones del sector público. Ya tenemos un avance muy grande en términos de información y de acciones que cada uno ha desarrollado en el marco del mejoramiento de la gestión ambiental. Ahora lo que queremos es articularnos, tener un espacio no de debate, este es un espacio de implementación. Uno de los primeros acuerdos surgidos al interior del Consejo Directivo del Sistema fue el apoyo a la Plantatón 2018, un proyecto para la reforestación y restauración de paisajes. El año pasado cumplimos y sobrepasamos la meta de un millón de árboles sembrados. En realidad el Ministerio de Agricultura y Ganadería sembró 7 millones de árboles de café, de plantaciones de café, pero toda la sociedad en su conjunto estuvo alrededor de un millón y medio de árboles que fueron sembrados en el marco de esta plantatón. Ahora con el CINAMA nos estamos proponiendo una meta mayor, bastante más grande. Bueno, todavía no me atrevo a decirla porque ya quedamos todos en verificar en nuestras instituciones qué podemos poner en función de esto, pero estoy seguro que va a ser algo grande. El CINAMA es coordinado por el MARN y está conformado por las unidades ambientales de cada ministerio, autónomas y de los órganos legislativo y judicial, y busca el establecimiento de los mecanismos para la gestión ambiental entre las entidades e instituciones del sector público. ¡Gracias!